Estamos en vivo para Continental. De consulto, ¿saben ustedes qué se va a estar eligiendo en las próximas elecciones en Corrientes? Sí, sí, los legisladores e intendentes del interior y concejales. ¿Usted ya tiene definido a qué candidatos, a qué frente va a estar votando? Sí, sí, no hace falta que lo diga, pero lo tengo definido. ¿Lo investigó, lo estudió o está al tanto, siempre está al tanto de lo que tiene que ver con el tema de la política? No, pero de las informaciones y de la gente. Yo tengo unos cuantos años y de lo que conozco, de la vida. ¿Entonces con el conocimiento de cada uno de los candidatos de los frentes para las próximas elecciones? No, 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 de todos no, porque el sistema además no te permite. Pero uno conoce en general los que encabezan las listas, este tipo de gente uno sabe quiénes son, cómo son medianamente, cómo actuaron, son conocidos, digamos, por todo.